La princesa Leonor se va de acampada. Todos él es héroe se detalles de su plan más especial en Gales. La princesa Leonor está viviendo unos días inolvidables en Gales. Ajena a todo el revuelo que ha generado en España el regreso de su abuelo el rey Juan Carlos a España, la heredera al trono está intentando disfrutar al máximo del último mes que le queda en el Uwuk Atlantic con Lite Gales, que va a estar marcado por los exámenes finales con los que terminará primero de bachillerato. Si hace unos días la princesa Leonor celebraba por todo lo alto la graduación de sus compañeros de segundo de bachillerato, ahora se ha ido de acampada al bosque de Dean junto al resto de sus compañeros, según ha compartido la propia cuenta de Instagram del propio Uwuk Atlantic con Lite Gales. Siempre es un momento triste cuando los estudiantes de segundo año se van después de graduarse, y los de primer año se quedan para adaptarse a la vida sin ellos. Ha compartido el centro en su cuenta de Instagram, antes de desvelar que para sobrellevar estos primeros días solos, los alumnos de primero de bachillerato se han ido de acampada. Es hora de salir a acampar en el bosque de Dean durante unos días, cocinar, limpiar, hacer caminatas, resolver problemas y practicar deportes en un ambiente tranquilo. Y después de todo eso, la velada llega a su fin alrededor de una fogata repleta de nubes dulces tostadas y canciones, han añadido junto a una fotografía en la que los alumnos aparecen sentados frente a un gran fuego. Al fondo, además, se pueden ver las tiendas de campaña en las que están pasando estos días. Como es habitual, la princesa Leonor no aparece en la fotografía que ha compartido el Uwuk Atlantic College Gales, aunque no sería de extrañar que hubiera acompañado a todos sus compañeros al bosque, situado en la región de Gloucestershire, donde han disfrutado del aire libre y un montón de actividades inolvidables. Todo antes de hacer frente a los exámenes finales con los que pondrá fin a su primer año en el centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!